Entonces yo acá la variable, ¿cuánto le di? True. Si es true, no es par. ¿Estamos bien? El true viene acompañado de esta palabrita. No es par. Entonces yo podría decir que hasta el momento ese número no es par. ¿Sí? ¿Cómo pondríamos aquí la condición? Para la condición, si ustedes están usando una variable de bandera, tienen que usar esa variable de bandera para la condición. Entonces yo voy a decir, mientras la variable pan sea igual a qué, tengo que repetir. ¿Sea igual a true o sea igual a falsa? ¿Cuándo tengo que volver a repetir? ¿Cuando sea true o falsa? Si yo le pongo true, estoy diciendo, obvio, yo ya sabía que cuando vale true no es par o no. Entonces acá estoy diciendo, sí. Mientras esa bandera siga teniendo true, para mí el número no era par. Por eso ustedes le tienen que dar un significado. ¿Qué significa cuando vale true y qué significa cuando vale falsa? Para mí significa no es par. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el profe lo hubiera puesto para el profe cuando es true es par? ¿Aquí cómo sería la condición? ¿Mientras band sea igual a qué? ¿A true? ¿A true? Yo le di otro significado, ¿no? Para mí significa ahora es par. Mientras esté en true, sí, es par. Pero aquí, ¿cómo tendría que preguntar entonces? Lo contrario, ¿qué no? Mientras sea false, o sea, lo contrario a eso. ¿Sí? Mientras no se cumpla esto, mientras no sea true, vuelvo a repetir las cosas. ¿Sí? Depende del significado, por eso que le den a ustedes. Tomen el significado este, miren. Aquí, si es true, es par. ¿Estamos de acuerdo? Si es true, es par. Y acá anotemos si quieren ahí. Si es false, no es par. O sea, lo contrario, ¿o no? ¿Vieron? Yo le di un valor inicial, le di true. Para mí significa que el número es par. Hasta el momento. Es par. Ingresó el número. Perfecto, va a ingresar, ¿sí? Mientras la bandera es igual a false, ¿qué quiere decir aquí? Mientras es igual a false. Mientras es igual a qué entonces sería? Mientras, porque es false. Cuando sea false, ¿qué estamos diciendo? No es par o no. O sea, estamos diciendo como diciendo, mientras no es par, volvamos a hacer las cosas. Mientras no es par, volvamos. ¿Sí? Ahora, a ver, solamente ahí tenemos el número. Nada más. A ver, vamos a guardar. Y vamos a ejecutar esto. Ustedes, como verán, me van a pedir un número, cuatro. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Miren aquí. Es cuatro, ¿qué no? ¿Cuánto vale la bandera inicialmente? Está para arriba, ¿qué no? True. Si es verdadero, significa que el número era par. ¿Ingresa el número? Perfecto, sí ingresa. Pero acá dice, mientras, ¿qué? Bandera, ¿cuánto vale? True. ¿True es igual a false? No. Se terminó. ¿Sí? Miren ahí, prueben con otro valor. Voy a ingresar el 5, lo mismo tendría que terminar. ¿Vieron? ¿Por qué? Está bien, vos creas la variable con un valor. Lo mismo que la variable de contador, ¿sí? Lo crean con un valor inicial, el que ustedes consideren. Luego, en la condición, usen esa variable de bandera. Pero lo que estoy viendo es que en ningún momento del do while esa variable ha cambiado de valor. ¿Se dan cuenta? Nunca ha cambiado de valor. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a cambiar de valor? Y aquí adentro tenés que hacer que cambie de valor. Aquí podríamos preguntar. Sí. Por ejemplo. ¿Cuándo queremos que termine esto? Cuando el número sea par. Entonces, yo voy a decir, cuando el número porcentaje 2 sea igual a 0, significa que es par, ¿no? El número. ¿Sí? Si es par, a la variable band, le podríamos asignar ¿qué? ¿Qué le asigno si el número es par? True. Porque yo consideré que true era cuando el número es par. Pero en caso que no cumpla, ¿qué le asignamos? A la bandera que tome el otro estado, ¿fue o no? O sea, de acuerdo a lo que me ingreso. Si me ingreso un número par, la bandera va a tomar true. Pero si no es par, obvio, le asigno false. ¿Se entiende? De acuerdo a lo que haya elegido, aquí ya va a ser una pregunta. ¿Sí? Porque allá siempre iba a preguntar, pues decía, true es igual a false. ¿Hace rato o no? Ahora miren, probemos esto. Entonces yo voy a ingresar un 4. No, un 4 no va a salir, 5. Ahí está, mira. Tomen el primer estado inicial de la bandera. ¿Cuánto vale? True, ¿no? True. Ingresé el primer número, ¿cuál era? 5. ¿5 es par o no? No, vendría por el else, ¿o no? ¿Cuánto vale van ahora? False, porque le estamos dando un estado diciendo que no es par, ¿o no? Y es verdad, pues no es par, el 5. Y cuando vaya a preguntar, aquí, ¿qué va a preguntar? False. ¿Es igual a false? Verdadero, ¿o no? Y entonces, si es verdadero, volveríamos a repetir. Y está bien, porque el 5 no es par. Vuelve a repetir. Ahora, ingreso un 7. Pasa lo mismo. ¿Sí? El 7 no es par. Perfecto. A la variable van, ¿cuánto vale? False, ¿o no? Acá cuando pregunte, seguro va así. False o igual a false, obvio. Volvemos a repetir las cosas, ¿o no? Ahora, ¿qué pasa si le pongo un 4? Probemos un 5, un 7, y luego pongamos un 8. El 8 sí es par. Y terminó. Cuando venga el 8, va a decir 8. 8, porcentaje 2, resto entre 2, da 0. Sí, ¿no? La variable bandera, ¿cuánto vale? True. Y cuando valga true, cuando vaya a preguntar aquí, ¿qué sería? True o igual a false? No. Entonces, ¿cómo que se termina? ¿Sí? Por tanto, aquí ya no me pidió más cosas. Y está bien. Yo logré que se termine cuando el número era par. Ustedes pueden seguir introduciendo los valores que quieran. ¿Sí? No sé, 5, 7, 9, 11, 13, no sé, 15, 17. Pero cuando ingreso un número par, por ejemplo, 40, se termina. ¿O no? Hay varias formas de hacer esto. Esta podría ser una. ¿Sí? Pero lo importante es que ustedes cuando usen variable de este de bandera, tienen que darle a true un significado. ¿Y qué significa cuando vale false? Eso es lo primordial. Luego, acá en adentro, tienen que intentar cambiar el estado de esa variable cuando ustedes lo consideren. ¿Para qué? Para que cuando vaya a preguntar ya sepa lo que tiene que hacer. Es parecido así. Aquí como crean la variable, lo incrementan y aquí preguntan. ¿O no? Aquí está lo mismo. Crean la variable con un estado, lo cambian en el momento que consideren, y luego arman la condición con esa variable. ¿Sí? ¿Vieron? Así funciona o no. Está funcionando. Pero, ¿se puede hacer de otra forma, profe, o siempre tengo que seguir la misma? No. Cada uno lo hace de la forma que quiere. Ahora, miren. ¿Qué tal si yo primero, yo juego a imágenes? Yo siempre me imagino así como si fuera el foco. Prendido o apagado. ¿Se prende o se apaga? Entonces, yo voy a sacar este cartelito y voy a decir. Primero, esto va a estar apagado. Falso. Hagan de cuenta. El estado inicial es falso, ¿o no? Está falso. Y yo digo, ¿cuándo lo querés prender a este foco? Cuando el número sea par. O sea, que me avise y lo prenda. Apenas detecte un número par, lo prenda al foco. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si el número es par, a la bandera, a band, de asigno true. O sea, estoy prendiendo el foco. ¿Sí? Esto ya no sería necesario. Ahí. Lo saco. Porque acá está apagado. Cuando el número es par, lo prendo. ¿Estamos bien? Ahora, pero ¿cuándo querés volver a repetir? ¿Cuando el foco esté apagado o cuando el foco esté prendido? Cuando esté apagado, esté prendido el foco. Apagado es falso, ¿no? Prendido es true. ¿Cuándo quieren volver a repetir? Acuérdense que esto termina cuando el número es par. Mientras el foco esté apagado o no. O sea, no es par. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver si esto funciona. A ver si el profe tiene razón. Vamos a poner 5, 7, 9 y vamos a poner un 40. Perfecto. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Primero, consideren que el foco estaba apagado. ¿Cómo pondríamos apagado? Bueno, para abajo. ¿Sí? Cuando el primer número, el 5, es par. No, ¿no? ¿Cuánto sigue el foco? ¿El foco sigue apagado? Sí, ¿no? Acá va a preguntar. ¿Está apagado el foco? Sí. Volvemos a repetir entonces. ¿Se entiende ahí? Vuelve el 7. Pasaría lo mismo. El 7 no cumple, por tanto no entra aquí de vuelta. No entra. ¿Cuánto vale el foco? ¿Apagado o qué no? Bueno, ¿es apagado? Sí. Bueno, tengo que volver a repetir. Por eso acá me pide un 9. Pasa lo mismo con el 9. No entra a esta sección y dice, ¿está apagado el foco? Y sí, ¿sigue en el estado inicial o no? ¿Vieron? Yo lo considero apagado desde el inicio, apagado. Como ninguno me está cumpliendo, bueno, sigue apagado. Entonces volveríamos a repetir. Pero ahora viene el dichazo 40. ¿Está apagado el foco? Sí, ¿no? ¿El foco está apagado? Está en falso. 40. ¿Porcentaje entre 2? ¿Da 0? Sí. Prendeme el foco. Perfecto. El foco se va para arriba. ¿O no? Cuando vayamos a preguntar aquí, ¿qué sería? ¿E igual a la de está apagado? No, ¿no? Te termino. Porque acá estaríamos comparando true es igual a false. No. Por eso ya termino. Y es verdad. Aquí ya terminó o no. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que quiero que logren. ¿Sí? ¿Vieron? La otra forma es un poquito más compleja, pero con esta es mucho más fácil o no. ¿Sí? Bueno, tengan esa idea. Crean el foco en el estado que quieran y lo prenden en el momento que consideren. Y obvio, el foco lo tienen que usar para controlar la estructura. ¿Sí? Ahora, pero profe, ¿por qué le puso false? Yo no puedo poner true. Bueno, pone true. Lo mismo. Pero cuando cambies el foco, ponle false. Y cuando ponga la condición, cámbiale a otra. Esto. ¿Vieron que yo lo cambié o no? Hice lo inverso. Porque ustedes también lo pueden considerar así. 5, 7 y 40. Ahí está. Y sigue funcionando tal cual o no. ¿Se dan cuenta? Por eso depende de cómo lo programen ustedes. Para ustedes true significa una cosa. Para mí, true capaz que signifique otra. Pero la idea es esa. Prende y en un momento lo apagan. O apagan, lo prenden. Y con ese foco, pregunten. ¿Cómo es el estado del foco? ¿Está prendido o está apagado? Y de acuerdo también el enunciado, ¿no? Aquí me decía que termina cuando es par. Entonces, para mí va a terminar seguro cuando la variable pan es igual. Bueno, ahora la invertí, ¿no? Así que. Pero ahí sería mejor. ¿Sí? Va a terminar cuando la variable sea true o no. Porque era par. ¿Bien? Eso también se puede. Se puede controlar una estructura mediante una variable de contador. ¿Creen la variable? Cámbienle de estado y pregunten con esa variable. Obvio, no lo van a errar tanto. Porque si no es igual a falsa, seguro era el otro, el truque, ¿no? La condición. No hay más chances. Si no es una de la otra. No es tan complejo como este. Porque vos tenés distintas combinaciones, podés tener en la variable de contador o no. Este sí, si no es una, obvio que la otra, digamos. La erraste por una, ¿no? ¿Sí? Aquí. Bien, esas serían las variables, ¿sí? Tipo de variable de contador y bandera. Se puede controlar una estructura mediante bandera. Si, si, si. Si, si. Si, si. Gracias.